Así amor, y nuevamente, Lidia Esquive, y su pandilla, Flor de Amores Así amor, vamos a pateando, vamos a pateando, alegría, alegría Vamos, vamos, Flor de Amores, con mucha alegría, vamos, vamos, Flor de Amores, con mucha alegría Cada año con más fuerza, aquí bailando, Flor de Amores Cada año con más fuerza, aquí bailando, Flor de Amores Zapatea, 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 vamos, vamos, hermosa chorita ¡A romper esos tantitos! ¡Ajinaya, ajinaya! ¡Eso sí! ¡Oye! 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 ¡A palma, palme, palacito! ¡Dame tu corazoncito! ¡Dame tu corazoncito! ¡Si quiero por un tantito! ¡Así! Dame tu corazoncito, si quieras por tus amigos Vamos, 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 con más estilo A zapallar, a zapallar Esa es la política número uno Maribel Puma Vamos, vamos Como Zambastea Y la cuantita flor de amores Vamos, vamos, vamos Yo compa y no Yo ya nacido Vamos, vamos, vamos Que chacos pa' mi co' Vamos, vamos Vamos, vamos Y la cuña A zapallar, a zapallar Eso sí Zapatea, zapatea, zapatea Eso Así nomás Ha, ha Con la barca no más lindo Maña barca morrán Con la barca no más lindo Maña barca morrán Y ese zapateo Zapatos, zapato, 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 zapateo Con la barca no más lindo Con más alegría No hay nachos, carnaval cae, agua tan tinta que la cueva No hay nachos, carnaval cae, agua tan tinta que la cueva Así, así como asentimiento, a romper ese tajito, alegría, alegría Subo la muestra, mi rueda, la pampa Subo la muestra, mi rueda, la pampa A mi palomita me lo sopando A mi palomita me lo sopando Subo la muestra, mi rueda, la pampa Subo la muestra, mi rueda, la pampa A mi palomita me lo sopando A mi palomita me lo sopando Así mi amor, vamos a patearnos, vamos a patearnos Arriba los solteritos, arriba las solteritas A bailar se ha dicho Eso sí Zapato, 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 zapato Bandida, flor de amores Con toda la alegría Así Zapato, 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 zapato Vamos, 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 señores Vamos, vamos, aplaudiendo, vamos, aplaudiendo Y zapatacana como baila Así mi amor Salud, 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 salud Vamos con más sabor Y vamos entiendo Y más entiendo Un poquito más Eso Carnavalos, 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 carnavalos Digo cariño, madresa, princesita Manny, Carrex Flores, acuña Esta es nuestra pequeña niña Zapatea, zapata, 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 zapatea Así de amor Con más alegría, con más alegría Vamos, vamos Ahora Y se acaba, se acaba, se acaba Nos vamos, nos vamos gente hermosa Pero volvemos con más fuerza Eso sí Flor de amores Ya está Cristina Loge O Loge Loge Loge